Aunque te pongas dulce, como cuando empezamos Las cosas son distintas, desde que nos peleamos Y hoy quieres arreglarlo, con un perdóname Te olvide lo que hiciste, y te abrace después Tú estabas en la lista, de lo más importante Ahí escribí tu nombre, pero tú lo borraste Estabas confundida, y ya se te pasó Y hoy vienes a buscarme No entiendes que lo nuestro para siempre Se acabó, se acabó Porque tú me hiciste daño Porque tú me hiciste daño Y no quiero volverte a ver Entiende que ya todo se acabó Que no hay marcha atrás Esto ya no funciona Te veo de otra manera Te dije voy a irme Cuando ya no te quiera Y hoy quieres arreglarlo Con un perdóname Te olvide lo que hiciste Y te abrace después Tú estabas en la lista, de lo más importante Ahí escribí tu nombre, pero tú lo borraste Estabas confundida, y ya se te pasó Y hoy vienes a buscarme No entiendes que lo nuestro para siempre Se acabó, se acabó Porque tú me hiciste daño Porque tú me hiciste daño Y no quiero volverte a ver Y no quiero volverte a ver No entiendes que me hiciste daño ¿Qué significa que tú me hiciste de bailar